Mi felino amado, mi Puma, que parece, parece feroz, pero en realidad es un gatito. Somos así, los felinos tenemos mucho de eso, de estos dulce lados, ¿no? Pero yo disfruto mucho ambos. Puma, esta pregunta la hago para que además nuestro equipo de investigación saque conclusiones. Solamente es una pregunta y luego viene el show, un show que tiene. ¿Qué promete si llega a la final? Prometo desnudarme enfrente de ustedes. ¿Desnudar? ¿Desnudarse? ¿Señor dijo desnudarse? Sí, dijo. ¿Quieren que pase a la final o no? Ah, una cosa. Yo sé que quieren, mira. Si pasa Puma a la final se desnuda él y también yo, ¿quieren o no? No, no, no. Puma tiene only fan. Claro, claro. Ok, señoras y señores, hoy ya vimos a bola y ahora viene Puma. Y luego viene este duelo, acá se decide al tiro, ¿ah? ¿Qué pasa? Esto es así, pa, pa, pa. Señoras y señores, aquí está el show de Puma. ¡Bravo! No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Ay, no. Es el mío, es el mío. Confía en mí. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde cachorro eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás, yo jamás, yo jamás sufrí. Esa voz, esa voz. Yo jamás, yo jamás, yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. No te miento muy feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te miento muy feliz, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. No te miento muy feliz, porque ahora pienso en ti, más que ayer, más que ayer, más que ayer, más que ayer, más que ayer. Tan maravillosa que tiene la música, que transmite sentir, se transmite latido, palpitar de las penas. Es hermoso, emocionante. Estoy muy emocionado. Gran canción. Un gusto cantarla para ustedes e interpretarla. Yo lo sentí emocionado de verdad. Claro que sí, pues. Porque estamos en semifinales. Este es el duelo. Manesuet, ¿qué le pareció el pelino Puma? Me encanta tu personaje. Lo encuentro entrañable. Creo que tu participación de hoy día estuvo bellísima. Y quiero compartirles mi mini proceso creativo. Espero que no lo juzguen, si es muy freaky. Pero es increíble como de repente la cabeza se ilumina. ¿Podría mostrar a cámara esto, por favor? ¿Quieres mostrar un documento? Esto es como un debate presidencial. Sí, muéstrale un documento. Esto sucedió anoche. Ahí estás tú. ¿Qué? Cuando yo descubrí quién eras y mi hijo le quería poner como descubierto. Y yo le dije, no, 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 haz un dibujo. Y él le hizo un dibujo al lado. Porque el proceso creativo es en familia. Bueno, en el capítulo anterior cuando te escuché cantar y lo confirmé hoy día, con todo respeto tú tienes un tono de voz un poco nasal. Soy profundo admirador de Manzanero y Eros Ramazotti. No puede haber. No, no, no. ¿Dónde la encontrarás? Otra mujer. Oye, Eros, qué gusto conocer este. Qué gusto, qué emoción. Por fin lo vine a conocer aquí. Eros Ramazotti, ¿verdad? Eros Ramazotti, qué honor. Entonces, nasal, pero no tanto como Eros Ramazotti. Y se me vino. Dime que me quieres, dime que me amas, dímelo. Estoy pensando en ti. ¡Hermoso! Ya. ¿Quién vaya a decir que esté metidísimo? Y después, al final, digo, sí que ni es, pero necesito una pista que tenga que ver. Y tú dijiste que pololeaste con una famosa. Y pregunté y tú pololeaste con Cecilia Boloco, todo calza. Con la Cecilia. O sea, Eres. Quique Morandé, bienvenido. Sergio, José, Yungue, Rojas, Keiko, Yungue. ¡Kiko! ¡Keiko, Yungue! ¡La vea vuelta! Es cierto. Sí. Oye, nombre nuevo. Muy bien. Es que sucedió. Muy bien. Y es que Keiko Yungue es la apuesta novedosísima de Mane Suel. ¿No? ¿Maca? Yo estoy a punto de renunciar. No. ¿Por qué? No. Pero. Si renuncia usted, renunciamos todos. ¿Está a punto de renunciar? Se nos desarma el buque, Maca. Yo, entre Puma y Tiburón, están provocando una baja de autoestima tremenda como investigadora. Macari. Porque no logro dar con los nombres. ¿Qué hago? ¿Renuncio? Confía. ¿Quedo un capítulo para la final? ¿Me voy? Pero no. Es otro pilar fundamental. Igual, Riko. Es que Mariko tenés libre mañana. No nos puede abandonar. Solo porque estoy responsable y voy a poner el pecho a las balas, aunque haya fracasado con mi investigadora, con usted, Puma. Y yo creo que puede ser Pablo Herrera. Pablo Herrera, la puesta entonces de la Maca Pizarro. Muy bonita. Por felicidad. Amor, amor. Escúchame tu corazón. La puesta entonces de Maca. Pablo Herrera. Vamos con señor Riquelme. Mire, Puma. Buenas noches. Parafraseando a la gran Maca Pizarro, que si uno abandona este programa se va directamente al vacío porque tú eres otro pilar fundamental del conocimiento. Gracias por subirme el ánimo. La chacota va para otro lado. Lo hundimos, lo hundimos básicamente. No. Nombres como Carlos Pinto, Memo Bunke. Han iluminado mi intelecto para darle a Puma. Eso quiere decir lo perdido que estamos con este personaje que es muy simpático, muy entretenido, don Puma. ¿Sabe qué? Yo tengo un nombre nuevo. ¿En serio? ¿En serio? Que lo había escuchado por ahí y no me acuerdo dónde. Pero apareció este nombre en algún momento. ¿Usted es el compadre Moncho? ¡No! Adriano Castillo. Sí. Sí, buena. Buen nombre también se saca, señor Riquelme. El compadre Moncho. Ya, señor Sánchez. Falta usted tanto, papá. No, no, no. Ya, sacó el libreto de... No, no, aguanta, aguanta, aguanta. Sacó el libreto de pasapalabra. ¿Qué es eso? Es que te digo... No, 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 no se ordenes, por favor. No, no, ahí está ordenado. Es que te digo una cosa. Me acaba de surgir un nuevo nombre con la risa de Puma de recién. No. Te lo juro. Pero si tú has venido defendiendo a Ruperto todos los capítulos, lo vais a votar. Voy a ir ordenado, Sánchez. Ya, es que mira, es que mira, top, ya. Voy a hacer el análisis de las pistas que tenemos para ver si me calzo con mi nombre. Gran manejo escénico. ¿Ya? Check. Check. Canta bien. Se mueve bien el escenario. Check. Bien. Bien. Buena puesta en escena. Bien. Se mueve bien sobre el stage. Bien. Pero es... Señor Puma, nosotros hemos trabajado juntos, ¿cierto? Hemos compartido alguna vez... Ah. Como todo el mundo. Claro. Con unos amigos míos. Muy bien. Ya. No, entonces no. Fue una iluminación mala, ¿ok? Yo continúo entonces con mi nombre, el nombre que nadie me ha querido seguir, público malagradecido y ustedes también. No. Usted, señor Puma, es el queridísimo Ruperto Cristiano Sánchez. Cristiano Enrique, la puesta entonces al final Cristiano Sánchez. Vamos a repasar. Lo tengo que salir. Señor Riquelme dijo que Puma es el compadre Moncho. Muy bien. Maca Pizarro dijo que es Pablo Herrera. Mane Suet dijo que es Keco Chungue. Y señor Sánchez dice que es Cristiano Enrique. Ahí están las puestas. Un aplauso para Puma. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ya viene la gran final del próximo capítulo. Elijamos de inmediato quién pasa y quién queda en su hora de riesgo.